El concejal de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Ingenio José López se reunía el pasado viernes con una representación de ganaderos y agricultores que han venido participando en los últimos años en el mercado del Centro de Comercialización de Productos Agroalimentarios y Artesanales de La Pasadilla. A la cita también acudió Antonio Suárez, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Las Palmas, UPA, al ser esta la encargada de poner en marcha este mercado. El objeto del encuentro fue preparar y hacer aportaciones ante la próxima apertura del mercado de los aromeros prevista para el mes de octubre. El edil recordó que el traslado del mercado desde La Pasadilla hasta el Parque de los Aromeros había sido consensuado con la mayor parte de las fuerzas políticas tras buscar alternativas y rincones donde esta actividad pudiera tener un mejor futuro. Se valoró que la entrada a Carrizal, al ser un lugar cercano, céntrico, por donde muchas personas y vehículos transitan, era el emplazamiento adecuado. A partir de ahí, desde el grupo de gobierno, se ha estado trabajando para buscar inversiones y mejorar la zona. Aún así, quedan actuaciones pendientes como proteger las estructuras para paliar las inclemencias del tiempo, recuperar el kiosco y realizar un espacio para actividades. José López añadió que este mercado potenciará los productos frescos cercanos y de calidad, la marca hecho en ingenio y al sector artesano. Para ello, se reforzará el mismo con actividades paralelas como actuaciones musicales, entre otras. Antonio Suárez quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía pidiendo su implicación. En nombre de los agricultores presentes, Antonio Valido y Alejandra Núñez mostraron su satisfacción ante este cambio de ubicación del mercado. El plan que tenemos ahora mismo, aquí lo para ir mejor que arriba, por supuesto, aquí abajo. Y el plan es producir nuestras frutas, los nuestros aquí del municipio, papas, batatas, calabacín, verduras de todas las clases. La gente no se sienta nada más que un mero consumidor, sino que se sienta parte del mercado y que todos los domingos esté esperando que llegue el domingo para ir al mercado. Y seguir sumando, ahora que vamos a tener un espacio más amplio y más acogedor, seguir sumando gente que vaya a exponer sus productos.